Durango establece como una de las facultades del Congreso del Estado el de emitir la convocatoria conforme a los plazos establecidos por la ley electoral para la renovación de los poderes en su momento del poder ejecutivo para el proceso electoral local 2013 únicamente será la renovación del poder legislativo y la renovación de los 39 ayuntamientos. Es una iniciativa que estamos presentando los coordinadores de los grupos parlamentarios al interior de esta legislatura, pero también las representaciones políticos partidistas para que una vez que la Comisión de Gobernación emita su dictamen y lo presente al Pleno que se mande sancionar, que se mande publicar, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá el elemento oficial para poder arrancar el próximo 7 de diciembre de manera formal y oficial el proceso local en nuestro estado de Durango.